Aprovechando que estamos solos, contaremos algunas cosas acerca de Eurípides. Serán unos asuntos mundanos, o también algunas de las ideas que tenía este artista griego, uno de los tres grandes de la tragedia, ¿no? Nació, había nacido en Salamina, esta chacarera trunca ha nacido en Salamina, no en Salavina. Pero Eurípides nació en Salamina, allá en el 480 a.C. Su papá se llamaba Mnesarco y era tabernero. Su madre Clito. Primer gran dato, la mamá era verdulera. Clito la verdulera. Esto lo dijo Aristófanes, que satirizaba la vida y las obras de Eurípides y que siempre era peyorativo en la descripción de sus orígenes. No porque ser verdulero sea malo, sino porque en Grecia las labores manuales, sobre todo las vinculadas con el trabajo de la tierra, eran mal vistas, lo banáusico, decían ellos. Hay quien dice que probablemente los padres de Eurípides tenían fincas y que vendían al por mayor sus productos. En su juventud fue atleta, pero no le fue bien. Después se hizo pintor. Abandonó esa tarea y estudió retórica y filosofía bajo la dirección de Anaxágoras. Y también estudió con Sócrates y fue su amigo. Cuentan que debido a la persecución que padeció Sócrates, Eurípides dejó la filosofía como profesión y se acercó al teatro. Y ahí fue cuando empezó a incluir el drama metafísico. Se ha dicho que Eurípides trabajó en el arte dramático para que se dijera por medio de actores lo que no se le hubiera tolerado en la escuela. Es decir, una cosa es relatar, es enunciar. Y ahí uno se compromete con lo que escribe y con lo que está contando. Pero si uno pone en acción ese relato, haciendo que unos personajes reciten cosas, el autor se aleja un poco y entonces es más difícil castigarlo. A Eurípides lo tenían un poco como ateo, porque no estaba mucho con la tradición de dramatizar los mitos y prefería los conflictos más humanos. En sus tragedias no hay tanto de las historias heroicas y de los dioses. Entonces, sus protagonistas son personajes con problemas similares a los de la sociedad de esos tiempos. Aparecen mendigos, desheredados de la fortuna, se tratan temas de aquella actualidad, la esclavitud de la guerra, el matrimonio, etc. Aristóteles escribió que desde el punto de vista de la técnica dramática, Eurípides fue un retroceso respecto a Esquilo y Sófocles. En vez de desarrollar la acción, dice Aristóteles, y tiene gracia esto, mandaba un mensajero a resumirla en el escenario en forma de prólogo. Después le daba al coro largos parlamentos explicativos. Y cuando el asunto se embarullaba, hacía bajar del techo un dios que lo resolvía con un milagro. Ese recurso era llamado el deusec maquina, el desenlace sobrenatural, que lo hacía salir airoso al héroe de las situaciones más complicadas. Y está bien esto, el tipo venía el mensajero y todo, porque debemos entender que la mujer argentina, bla, 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 y todo lo decía un tipo que en realidad era el autor. O sea, retrocedía hasta que lo que dijimos en la primera página. Está claro que no es lo mismo poner en funcionamiento con actores un relato, que contarlo uno mismo. Bueno, Eurípides, cuando no tenía ganas de manejar mucho diálogo con los personajes, mandaba un tipo y decía, resulta que bla, 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 y nos parece que sería mejor que todos tuvieran para comer, bla, bla, bla. Y, bueno, a eso no le gustaba nada a Aristóteles, que tenía mucha razón. Cuentan por ahí que en la obra de Eurípides los acontecimientos se amontonaban, muchas veces sin orden, de manera que la unidad desaparecía. Aparecían las películas de Manuel Romero, que pasaban tantas cosas que usted iba al baño y cuando volvía se habían muerto todos. Además, parece que no le faltan a Eurípides cansadas repeticiones. Una cosa primero es explicada, después sucede y después se la cuenta de nuevo. Parece que a Eurípides le costaba mucho escribir, según vemos. Lo hacía muy lentamente. En una oportunidad le dijo a su amigo Alcestes, entre paréntesis, Alcestes escribía muy rápidamente. Y Eurípides le dijo, en tres días solo escribí tres versos. Y Alcestes, orgulloso, para darse dique, le dijo, bueno, yo en tres días escribí una tragedia. Eurípides, enojado, le advirtió que una obra confeccionada de ese modo duraría en la memoria de la gente el tiempo que le había llevado a escribirla. En la obra de Eurípides, era interesante el papel del coro. Cambió mucho el coro con Eurípides. En las tragedias más antiguas, todos los papeles estaban representados por un solo actor, el protagonista. Como el actor debía abandonar frecuentemente la escena, a veces para cambiar de personaje, el coro tenía un papel dominante. Había 50 bailarines y cantantes. Y, en realidad, la tragedia llegó a ser, básicamente, una serie de episodios separados por canciones corales. Y ahí, en esas odas, los coreutas cantaban al unísono, bueno, lo que sucedía, contaban. Y el actor cada vez hacía menos. Pero, en las vacantes de Eurípides, el coro que representaba a las sirvientas fanáticas de Dioniso, se convertía en uno de los personajes principales. Los actores representaban argumentos y el coro hacía comentarios acerca de la situación. Qué desgracia, ¿qué va a ocurrir ahora? Mirá lo que viene a decir. Tomá. No está mal de eso, no está mal. Bueno, en la obra Hipólito, los coreutas se preguntan por qué están allí, en medio de una terrible intriga. Esto es maravilloso. El coro le dice al público, la verdad es que no sabemos qué estamos haciendo aquí. Extraordinario es eso. Eso es extraordinario. Bueno, digamos que la gran diferencia con otros coros, como los del Agatón, por ejemplo, es que no eran puros añadidos entre actos, sin relación demasiado directa con la trama, sino que, como hemos visto recién, se involucraban. El coro se involucraba. ¿Dónde estamos haciendo aquí? ¡Qué barbaridad! ¡Mirá a ese tipo! Bien. Participaba a veces el coro de un encubrimiento. Ayudaba a encubrir a alguien que había envenenado a un señor. No digamos nada. Que nadie se entere. A Eurípides, en otro orden de cosas, no le fue muy bien con las mujeres. Primero se casó con una tal Kerine, a la que tuvo que repudiar, de arriba abajo, por sus costumbres licenciosas. Entonces se casó con otra, y la sorprendió en la cama con un cómico. Sófocles decía que Eurípides, que despreciaba a las mujeres en el teatro y las buscaba en la vida, soportaba que ellas le pagaban con la moneda contraria. Lo apreciaban como poeta y lo despreciaban como hombre. Pero eso lo decía Sófocles, que era muy enemigo. En sus obras, para desmantelar ciertas tendencias religiosas eurípides, fingía exaltarlas, pero lo hacía de tal manera que mostraba su absurdo. En una oportunidad, durante la representación de Hipólito, puso en boca del héroe, sí, mi lengua ha jurado, pero mi ánimo ha permanecido libre. Y los atenienses, que veneraban el juramento y pensaban que el perjurio era la peor cosa que podía ocurrir, quisieron hincharlo. Eurípides tuvo que salir a escena para calmarlos, diciendo que tuvieran paciencia, porque si esperaban que terminara la obra, iban a ver que Hipólito sería castigado por esas palabras poco después. En el año 410, Eurípides fue procesado por impiedad e inmoralidad. Y entre los testigos en contra estaba su mujer. Entre los documentos de acusación, fue exhibido justamente este discurso de Hipólito, ¿no? De todos modos, Eurípides fue absuelto, pero cayó en desgracia con sus obras. La mala recepción que el público hizo de su drama a las troyanas, le hizo comprender que debería marchar a otro sitio. Y por invitación del rey Arkelao, se trasladó a Pella, la capital de Macedonia. Los biógrafos clásicos eran muy aficionados a hacer terminar con muertes raras las existencias de los escritores. Escribía la biografía de un escritor, le encajaban una muerte extraña. Por ejemplo, Anacreonte, bueno, decía que se había atragantado con una semilla de uva. Píndaro, reclinado ante su efebo preferido, a Esquilo se le cayó una tortuga en la cabeza. Al parecer, un águila volaba sobre Esquilo, teniendo entre sus garras una tortuga. La soltó, le cayó en la cabeza a Esquilo y Esquilo murió. Con Eurípides sucedió lo siguiente, parece que estaba meditando en un bosque de Aretuza y el rey Arkelao, recién mencionado, salió de caza por ahí y largó los perros. Los animales encontraron a Eurípides y se lo morfaron. Era el año 405 antes de Cristo. Al enterarse de la muerte de su rival, que era más joven que él, el ya nonagenario Sopfocles se presentó ante el público de luto. Lo mismo hicieron los actores y coreutas en señal de duelo. Se erigió un cenotafio y se otorgó el premio del certamen de ese año a sus obras, que fueron representadas en forma póstuma. Contemos, para terminar, algo que escribió Plutarco. Cuando los iracusanos hicieron prisioneros a todo un cuerpo expedicionario de Atenas, devolvieron la libertad y condonaron, condonaron, no condenaron, la pena de muerte, lo salvaron de la pena de muerte, a todos los soldados que supieran recitar alguna escena de Eurípides. Extraordinario esto. Toma un prisionero y dice, bueno, lo vamos a matar a todos. Menos aquellos que puedan recitar una parte del Martín Fierro. Y ahí, los tipos recitaban, se salvaban. No recitaban, chau. Estoy saludando al intendente. Esto presupone también una gran sabiduría, una gran versación, por parte de los iracusanos. Te hacían prisionero, te tomaban examen sobre textos de Eurípides. Bueno, ellos lo tenían que saber, porque yo si fuera soldado ateniense, le recito cualquier cosa. Le voy a recitar a Eurípides. Llovía torresialmente en la estancia del Charabón, mateando junto al jugón, estaba toda la gente. Dijo un viejo de repente, sé de un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión, y cortando la hilación, un gaucho se chupó el dedo. Un anexo para terminar. Eurípides era el que inventó el uso del anagnórisis. ¿Y qué es el anagnórisis? El reconocimiento. Un recurso narrativo que consiste en el descubrimiento, por parte de un personaje, de datos esenciales sobre su identidad, los seres queridos, su entorno, que estaban ocultos hasta ese momento. Está mal. El anagnórisis es el reconocimiento que se produce ya sobre el final de la obra. Hay algo que todos saben, incluso el público, pero los actores no. Entonces, supóngase usted que hay una señora que en realidad es la madre del héroe, y él no lo sabe, y la maltrata. Pero el público sí lo sabe. Y está, el público tiene una angustia, como ganas de pasar a la ficción, para decirle, es tu madre, es tu madre, es tu madre. Y al final, alguien viene y se lo dice. Y esa es la anagnórisis, el reconocimiento. Un ejemplo clásico en la tragedia griega es el Edipo, rey de Sófocles, cuando Edipo se entera que la persona que había matado era su padre y que su mujer era su madre. Y el sentimiento del público es de una profunda inquietud. Muy bien. Esa es la anagnórisis. Y esta es una pequeña recordación de este autor genial, de este atleta fracasado, de este esposo fallido, vamos, de este muchacho.